Parece que fuese ayer cuando empecé a estar solo desde tu partida Nunca me había visto mi alma, mi ser y mi corazón Pero qué puedo hacer si quiero estar contigo No puedo más, no aguanto la pena de esta situación Si me equivoqué, te pido perdón No soporto verte y tener que aceptar cuánto te amo yo Hoy te voy a regalar el lento Te voy a despertar con un dinondán Yo te voy a amar, te voy a dejar sin aliento de tantos besos Te voy a regalar mis sueños Te voy a regalar mis versos ya grabados en esta canción Quisiera decirte las cosas que no diría Y decirte que yo no soportaría otro día más en esta soledad Si me equivoqué, te pido perdón No soporto verte y tener que aceptar cuánto te amo yo Hoy te voy a regalar el lento Te voy a despertar con un dinondán Yo te voy a amar, te voy a dejar sin aliento de tantos besos Te voy a regalar mis sueños Te voy a regalar mis versos ya grabados en esta canción En esta canción Hoy te voy a regalar el lento Te voy a despertar con un dinondán Te voy a despertar con un dinondán Te voy a amar, te voy a dejar sin aliento de tantos besos Te voy a regalar mis sueños Te voy a regalar mis versos ya grabados en esta canción En esta canción En esta canción Te voy a regalar mis sueños Te voy a солir hö en otro componente de tantos besitos Gracias.